¿Qué tal amigos? Estamos aquí de regreso en lo que es la edición número 3 en esta nueva serie. Sí, he tardado en estar siguiendo los videos, pero bueno, aquí estamos ya en la gran final. Por lo que es anticipado que lo que puede pasar, en un deporte que no está sorpresa, este partido, todavía presentamos mayor complejidad. Este partidito, por la gran final y por obtener el trofeo de campeón y recibir el bono extra de dinero para las conferencias, que ayudaría un poco a nuestro equipo. Por llegar a estas instancias, la directiva te da un buen ahí de divulgue. Y bueno, comenzamos aquí en este partido, señores y señores. Viene aquí los roles en la caxa, una espíndola, viene la primera, mete el riflazo. El portero ahí, el FC Dallas, la retiene como si nada. Y se viene ya adelantando un poquito, viene Riolfo con Mesa, Mesa con Sánchez. Sánchez de regreso a Riolfo. ¿Riolfo qué va a hacer? Está con pasacito a Edson Puch. El tiro de Edson Puch que rebotó en uno de los propios jugadores. Aquí, no sé qué pasó este dato, yo creo que hay que tirar ahí. Y se dijeron bolas, señores y señores. Y bueno, se perdió una muy buena oportunidad. Aquí vimos una transferencia de Matt Hummels, como dice aquí el comentarista. Al Bayern Múnich, señores y señores. Un partido estuvo muy cerrado. Se lo han traído. Este, con algunas llegadas. El primer tiempo, un poco más en la casa, pero sí se viene aguchillada, señores y señores. Y miren aquí el cabezazo. Mira nada más la atajada de Barovero. Barovero, señores, allá atrás, en el fondo. Lanzándose como último recurso. Atajando muy bien ese balón. Saque de esquina. Es un porterazo, la verdad. Un porterazo este jugador. Cuando aquí, señores, ese es de tarjeta roja, pero es una entrada criminal. Asesina. Pero bueno. El árbitro vio la ley de la agotaja cuando se viene. De regreso el de Fidalas. Otro centro. Y otra vez lo gana ahí el delantero. Pero esta vez sale solamente centímetros. Centímetros del portero. Este, pues ya para el segundo tiempo, señores y señores. Ya que no hubo mucha más de acción en el primer tiempo. Aquí el taquito que quería hacerla. Y luego el defensa de Caxista. Equivoca ahí el balón cuando se la da aquí. Acosta, viene Acosta. Ahora sí el de Caxista. Pero que otra vez a la defensa. Señores y señores. La defensa es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. No caigo. Le curó un milagro cuando viene el tiro. La gobeo. Con su segunda atajada del partido. Si no fuera por el arquero. El resultado sería diferente. Este resultado. El Necaxa necesitaba sacar. Es un resultado. Una victoria. Para quedar como campeones. Y poder así reclamar el dinero que se está ofreciendo por ese torneo. Estos que tíos de pelota quieren abrir espacio. Pero bueno aquí señores y señores. Qué buena jugadora. Y saca centro. Jujujuu. Y Baro Bello en el fondo otra vez. Ese estuvo bueno. Y el portero se la rifó. Pero el FC Dallas ya jugando mucho mejor en el segundo tiempo. Que el Necaxa. Cuando aquí recupera aquí. Ve que les. Ve que les otra vez controla el balón. Da el pase para Edson Puch. Edson Puch. Pasa para ese fuera del juego. No. Le pega como la garra. Le pega Puch. No. Es el gol que lo pone en ventaja. Qué. La agarró así nomás. El pase de Puch. Perfecto. Ese la agarra. Se la acomoda nada más. Y así como va. Dice. No la piensa dos veces. Saca un reslazo. Merece que lo veamos de nuevo. Inalcanzable para el portero. Señores y señores. El arquero se aventó para la foto. Pero no. Muy bien colocado el tiro. No muy recio. Pero muy buena colocación. Y le da el gol de la ventaja. A los rayos del Necaxa. Lo que les ponía. Como campeones del trofeo de Norteamérica. Y máximos saqueadores. Al monto monetario. Señores y señores. Cuando aquí venía. La respuesta. Con Maximiliano Urruti. Urruti ahí. Que va a hacer. Urla uno. Urla dos. Este señor es centro. Cabezazo. Coste. No. No, no, no. No, no. Que pasó. La defensa. Que en el segundo tiempo. Había sido un desastre. Pero bueno. Que está completando. Su máxima de sexta Caía el gol del empate Como unos 4 minutillos después Aquí venía un tiro libre a favor de los Reyes De Metaxon, la primera vez que ganó un tiro libre En este juego Y vamos a cobrarlo Vamos a ver si es algo parecido a los del FIFA 16 Cuando se viene el tiro Muy mal, muy mal Mala colocación Porque la mandó el portero Pero que al menos mejor Liga un poco a la portería Y al menos sacaron un tiro La defensa muy bien ¿Qué va a hacer? Pégale desde ahí Así no vamos a llegar a mucho No vamos a llegar a mucho Señoras y señores Cuando aquí se venía Puede ser la última Ataca al 3, defiende 1 Señoras y señores La tiene Puch Está cansado ¿Qué va a hacer? Tira No, no, no Y la ha perdido Muy bien Muy equivocado ahí Lo que trataban de hacer Por aquí recuperaba otra vez el de Caxa La tiene señores y señores Pégale No Hijo de pedo Se tardó mucho Y ya es en este Que no muestra Nada Nada Señores y señores Así se terminaría el partido En tiempo regular Y en este van directo a penales Los penales Disculpe porque no sé Qué pasó con la grabación Y pues no se grabó No se grabaron los primeros Tres penales Que se tiraron Pero pues bueno Les pongo Les pongo el resto Y este Para que lo disfruten Este Pues no sé La verdad Qué pasó con los primeros Tres penales Y pues bueno La acción que sigue Ya iban dos a uno Este Cuando comienzan los penales Aquí Y aquí se cortó No sé qué pasó Y pues lo que hice Dos a uno Íbamos perdiendo Cuando aquí se venía González Tiro Tiro Muy bien Ahí para el empaque Dos por dos Vamos porteros Vamos Barobero Tú puedes Tapa el balón El tiro Señoras y señores Esta estuvo ahí Porque aumentó El manotraso Y la quiso zapar Qué mato No Y este es el último Penal El último penal Si la fallan Nos vamos De regreso a casita Sin nada De nada Vamos Métela Tiro Muy mal resultado Muy mal resultado Perdimos Nos llamaron aquí La copa Y pues bueno Esperan disfrutar de esto Y para el siguiente Les traemos ya Los dos al inicio De la liga M Pásensela bien Denle like Share Y comenten Hasta luego